She don't give a fuck, oh, she don't give a fuck Sabe que la quiero pero she don't give a fuck Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor Y termino de nuevo con otra Ya ni quiero sacarle la ropa Deje de darle beso en la boca Quiero la reina en un cuatro de copas Estoy caliente, estoy frío No se llena de vacío Que quiere mucho salir el vino Y quiero ir en este lío Estoy caliente y estoy frío No se llena de vacío Que quiere mucho Quiero ir en este lío Te digo que esta pena que siento solo Me la puedo sacar tus besos Y si te digo que puedo morirme feliz Mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto nos mira Como si estuvieran odiando lo nuestro Y veo en tu cara que no te importa nada Como si hubiera nacido pa' esto Ella es una diabla, me bebe besa Después no me habla, anoche de su sabía Sin palabras, ando perdido por culpa Esta diabla Ella es una diabla, me bebe besa Después no me habla, anoche de su sabía Sin palabras, ando perdido por culpa Esta diabla Sabe que la quiero Pero she don't give a fuck Quizás es el miedo Pero she don't give a fuck Quiere a alguien con futuro Y sin tanto cambio de amor Fue solo lo que creo Pero she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck She don't give a fuck Baby, she don't give a fuck No haga que vaya a buscarte Te diga todo lo que siento Baby, no quiero frenarte Ya no me alcanza el tiempo Ya no es lo mismo que antes Ahora mato por tu cuerpo Ahora mato por tu cuerpo Baby, juro que no miento Y si quieres dímelo Diabla, solo dímelo Sé que sobran dana Pero siempre hay algo Que mata lo de los dos Y si quieres dímelo Diabla, solo dímelo Sé que sobran dana Pero siempre hay algo Que mata lo de los dos She don't give a fuck 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 Oh